Decíamos que el gobierno provincial ha manifestado en estas últimas horas de que está garantizado el normal reinicio de la actividad escolar a partir del próximo día lunes en el ámbito de la provincia del Chubut. Mientras tanto, muchos se preguntan si también se va a implementar el transporte educativo gratuito como ha sido anunciado desde el gobierno de la provincia del Chubut a partir del día lunes. Por lo menos de acuerdo a lo que ha manifestado el subsecretario de Transporte ya se ha puesto en funcionamiento la operatoria precisamente para obtener el beneficio del TEC. A estar muy atentos para tener en cuenta precisamente lo que se debe realizar para obtener el transporte educativo gratuito. Se va a hacer entrega del beneficio a partir del lunes. Tenemos operativamente ya falta algún pequeño detalle con la cuestión de horario de uno de los lugares, pero en principio estaríamos colocando tres lugares de recarga de tarjeta acá en Comodoro. Se va a confirmar en los lugares y los horarios en la misma página donde hay que ingresar para cargar la solicitud del beneficio, que es www.tech.chubut.gov. Simplemente tienen que acercarse a uno de estos puntos que en la misma página se va a subir los horarios y los lugares. Para el caso de los alumnos, DNI, fotocopia el DNI y certificado de alumno regular. Y bueno, por supuesto, la tarjeta. En el caso de los docentes y auxiliares, tendría que ser DNI también, con fotocopia del DNI y certificado de trabajo. En función de eso, se hace la recarga en la tarjeta. El cupo en esta primera entrega va a ser proporcional a los días. O sea, esta primera entrega va a ir hasta fin de mes. ¿Y quienes no estén empadronados, que no se hayan registrado en su momento en marzo? Esa gente puede solicitarlo empadronándose o más bien llenando el formulario de solicitud. Es un formulario bien inductivo para que todo el mundo lo pueda entender.